Música Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, 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 stand by me Junto a mí Junto a mí Junto a mí Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Gracias por ver el video.